Ay que bonito es estar entre mi gente, tomar cerveza y ponernos a cantar Aquí hasta el aire se respira diferente, lindo tierra caliente, jamás te de olvidar Ay que bonito es el canto de los grillos, con las estrellas la luna a contemplar Una bohemia con todos mis amigos, lindo pueblo querido, jamás sabré otro igual Como te extraño cuando me encuentro lejos, y la nostalgia me pone hasta llorar Todas tus calles las llevo en mi pensamiento, orgulloso me siento, jamás lo he de negar Hoy con el alma yo le canto a mi pueblo, y cada vez que puedo lo vengo a visitar Como olvidar esas tardes en el campo, junto a mi padre haciendo mi labor Comer frijoles abajo de un buen árbol, los pájaros cantando, no hay comparación En mi pueblito están todos mis recuerdos, y en cada piedra mi infancia se quedó Como quisiera retroceder el tiempo, esos bellos momentos los llevo en mi corazón Como te extraño cuando me encuentro lejos, y la nostalgia me pone hasta llorar Todas tus calles las llevo en mi pensamiento, orgulloso me siento, jamás lo he de negar Hoy con el alma yo le canto a mi pueblo, y cada vez que puedo lo vengo a visitar Hoy con el alma yo leen la distancia, tunas no, notwoles me quedan las más Hoy con la luz completa descansa, locura no, qué bien Y en mi nombre también necesitar